limpieza profunda a la cadena de transmisión en este caso de la xr 150 l pero es válido para todas las cadenas de transmisión de motocicleta limpieza profunda y lubricación profunda significa que esta cadena hago su limpieza en bar sol un solvente y lo hago a temperatura para que logre disolver es el lubricante que se empasta después de mucho tiempo limpiar la cadena con un trapito es válido hacerlo cada 500 kilómetros y aplicar una capa rápida de lubricante va bien pero esa limpieza profunda lo que busca es llegar hasta hasta al interior de la cadena porque si he experimentado que los zorris no logran sellar por completo y que el solvente llega hasta hasta las partes internas de la cadena entonces limpieza profunda me refiero a limpiarla con bar sol en caliente y luego a sumergirla en aceite de transmisión de un ae 140 que es bastante grueso también hacerlo en caliente así luce la cadena en este momento la moto tiene 9.000 kilómetros es la segunda limpieza a fondo que le hago se puede apreciar los grumos de lubricante que se empastan por las caras internas de la cadena el primer paso como siempre una pasada rápida de trapo para quitar mugre y no llevarlo al proceso de limpiado con bar sol antes de empezar a esparcir bar sol por todas partes y prefiero tomarme el tiempo de quitar esos sólidos de grasa primero tanto de los piñones como de la cadena lo posible así se contamina menos el bar sol porque el bar sol se puede cantar se puede colar y se puede usar en la limpieza de diferentes partes en adelante luego de retirar los sólidos de grasa ya procedemos a usar bar sol o algún otro desengrasante fuerte basta cepillar suavemente y luego limpiar con un trapito el proceso de limpieza profunda ya con el bar sol tibio al tacto no va a lastimar las manos es la mejor forma que yo creo de poder hacer una limpieza profunda hay que hacerlo con dedicación porque hay que cepillar las cuatro caras de la cadena y hay que hacerlo bien hay que hacerlo con detalle hay que hacerlo dos pasadas en bar sol y ambas en tibio siempre con bar sol limpio pero recuerden que ese bar sol no se bota ese bar sol se recicla y se usa en el lavado primario de piezas que estén mucho más grasosas una vez tengamos limpia y seca la cadena ojalá usando aire comprimido se proceda a sumergir en suficiente aceite de transmisión en este caso sae 140 que es bastante viscoso y esto para buscar que la cadena en funcionamiento no haga salpicado este proceso de relubricado en caliente lo que busca es disminuir la viscosidad del aceite para permitirle penetrar todas las partes móviles de la cadena aunque sea una cadena con sellos o ring el último paso del proceso de relubricado es permitir a la cadena escurrir y secar la mayor parte del aceite posible y luego quitar el exceso o una pasada de de un trapo limpio y listo tras el reposo de bastantes horas se encuentra una cadena con apariencia de nueva prácticamente encuentro poco escurrido y quiero mostrar lo siguiente cuando digo que las cadenas o ring no logran sellar completamente es porque el ring está ubicado en la parte externa del eslabón pero que en la parte interna el rodillo con la con la pared interna de ese eslabón no hay sello eso también es una parte móvil de la cadena y por ahí cuando se aplican solventes en la cadena sin duda van a ingresar espero que la cámara haga un enfoque bueno a esta distancia voy a mover el cilindro y nótese aquí en esta junta como hay presencia de fluido significa que los solventes si entran significa que el agua presión si entra y significa que estas cadenas no son 100% aisladas de los contaminantes en estas articulaciones otro asunto a tratar es sobre la viscosidad del aceite de base mineral sin duda son muy buenas para lubricar es el lubricante que trae originalmente de fábrica estuve usando otros aceites como el tipo motul rod que no sé cuál es su composición pero son lubricantes que tienden a secarse y evitar la recolección de mugre que encuentro en este aceite usado usa de 140 encuentro que aún es muy poco viscoso y que seguramente va a generar salpicado y eso está a temperatura ambiente estaremos a 20 28 29 grados cuando la cadena está en funcionamiento eleva su temperatura y todo este aceite que se debe moverse dentro de los rodillos seguramente va a salpicar solución en el próximo limpieza profunda y lubricación profunda al usar el máximo SAE para aceite de transmisiones que es el SAE 240 aplicarlo no tendrá problema aplicarlo en caliente tal como se hizo en este procedimiento se retira entonces el exceso de aceite para evitar lo mayor posible el salpicado en la rueda trasera poner unas tiras de papel así a lo largo puede ser cualquier material absorbente para ayudar a recoger al máximo el exceso de aceite mientras se deja la cadena reposar un poco en nueve mil kilómetros es la segunda limpieza y lubricación a fondo que le hago esta cadena en este momento tiene nueve mil kilómetros va a ser rodada durante 500 kilómetros para revisar cómo ha sido el salpicado la retención de lubricación y el comportamiento en general este guardabarros que he instalado no sólo me permite tener una caja filtro más limpia sino que controla todo el chispeado que ocurre guardabarros abajo incluso por debajo del nivel del basculante y con esta pantalla también aíslo la cadena bastante de ese flujo de móvil eso me ha permitido tener una cadena más limpia lo normal bueno así termina este proceso de limpieza de lubricación profunda había intentado otros métodos pero ninguno consigue realmente limpiar y relubricar todas las partes móviles internas y evitar así el desgaste de las mismas sí 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 Gracias.